Muy buenos días, mi querida, mi muy querida Vitoriña, hoy es un día doblemente alegre para mí, primero porque estás de cumpleaños, con lo cual te deseo un día muy feliz junto a tu familia, con la pequeñita Tafne que está hecha una preciosidad, Javierita, tus hijos, tu marido, etc. Y además es doblemente feliz porque además hoy cobro la pensión del mes, con lo cual, estupendo. Bueno, te voy a dedicar una canción bellísima, 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 un poco triste pero maravillosa, como es Code Ingrato, que la canto con muchísimo placer para ti. Música 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 muy grande deseándote lo mejor del mundo. Hasta pronto.